¿Cómo le va? Acompañeros en la información, el jefe de gabinete en el Ayuntamiento de Guadalajara, Eric Tapia, señaló que ampliarán los operativos para cumplir con la ley antirruido en las zonas habitacionales donde haya vecinos ruidosos, ya que hasta ahora se han enfocado en la concientización de giros comerciales. El funcionario señaló que los reportes por exceso de ruido se atienden y se seguirán atendiendo las 24 horas del día en el número telefónico 070 y 911, donde además se aprovechan las incidencias para elaborar mapas de atención. Se prevé que incremente en 34% la capacidad aérea del centro del país con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México, ya que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la nueva terminal, en conjunto con el aeropuerto capitalino y el de Toluca, atenderán 78 millones de pasajeros al año. Cabe mencionar que con este proyecto también se contempla posicionar de mejor manera a México en materia de turismo, señalan las autoridades. Gracias por su atención. Continúe con nuestra programación habitual.